El Instituto Mexicano del Seguro Social ha mejorado los servicios de urgencias en sus tres niveles de atención mediante las estrategias Urgencias 24-7 y Hospital 360, que forman parte del proyecto prioritario de la Dirección de Prestaciones Médicas, Atención Eficaz y Eficientes en hospitales de segundo y tercer nivel, cuyo objetivo es fortalecer la salud de los usuarios de los servicios de urgencia en las unidades médicas hospitalarias con servicios de salud inclusivos, equiductivos y de calidad. El Dr. Jesús Sosa Leib, coordinador de programas médicos de la Coordinación de Unidades del Segundo Nivel del IMSS, explicó que el objetivo es fortalecer la atención mediante urgencias de casos que ponen en peligro la vida con la adopción de un modelo de atención en la salud integral del programa institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante un decálogo. Es un gran proyecto que tiene sobre todo la Dirección General, la Dirección de Prestaciones Médicas con nuestra directora, la doctora Celia Duque Molina, en el cual tenemos un área de oportunidad sobre todo tener bien claro lo que pretendemos. Y lo que pretendemos es fortalecer la atención en los servicios de urgencias, en los tres niveles de atención, sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social con el propósito de otorgar servicios inclusivos, equitativos y sobre todo de calidad. Sosa Leib refirió que con el Hospital 360 se busca disminuir el porcentaje de ocupación hospitalaria y el promedio de días de estancia de pacientes en las unidades médicas hospitalarias a fin de optimizar el recurso cama sensable, la cual mejora la oportunidad de hospitalización y disminuye los riesgos de la estancia prolongada. La cama sensable es parte importante de la infraestructura del IMSS en todo el país a lo largo y ancho y hoy Hospital 360 tiene la finalidad de mejorar sobre toda esta oportunidad de cama para el paciente que está en urgencias. ¿Cómo lo mejoramos? Sobre todo fortaleciendo la gestión directiva, fortaleciendo las competencias del personal que está en el área de hospitalización y sobre todo mejorar la congruencia clínico-diagnóstico-terapéutica. A sí mismo refirió que actualmente personal de trabajo social aplica encuestas de satisfacción a los pacientes para mejorar la atención en el área de urgencias y el registro de productividad se realiza a través de tabletas, lo que permite evaluar incluso a las delegaciones más alejadas del centro del país. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision, Joel Pol.